Ahora resulta que ya eres bien pinche tecnológico Ahora resulta, ahora resulta, pero a ver, ¿qué generación es la de ahora? Z, centenials No, 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 pues gracias a mi mujer, caray, lo he dicho siempre, gracias a mi mujer Todo se lo debo a mi man, ya tengo buena producción, una buena productora, la verdad Amor, amor, ¿ya viste el meme que te hicieron? ¿Sabes por qué? Ella sacó su cuenta y de repente me invita a un baile de un TikTok Y ahí va, ahí soy yo de gozo Y sacamos, ¿no? Pero los comentarios, buenos, muy buenos, pero a favor míos A favor míos, entonces, ¡ah! Y se ardió tu vieja No, no se ardió, pero decía, no hombre, hay un chingo de comentarios a ti Puras, puras veteranas y que quién sabe qué Y que la chingada Entonces, no, ¿sabes qué? Te voy a dar la cuenta a ti Y yo, no, no, amor, ¿cómo crees? No, 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 sí, te lo voy a dar Y entonces me la dio Me la dio y empezamos, empezó ella a hacer todas las ideas de TikTok y todo eso Entonces, pues bueno, me está explotando, mi mujer Haz de cuenta, Liz Rey se queda corto, caray Ella es Lizita Rey Coño, coño, Liz Por favor, matador, coño, matador Coño, 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 matador ¿Dónde estamos? Andamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas ¡Ay, Diosita! Sí, fíjales, sí, fíjales ¡Chamanco! ¿Por qué no era tan poquita el video? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados, los momentos épicos Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo, antes de que te vayas Que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche Y al del Escorpión Dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video ¡Peluche en el Estuche!